¡Muy buenas noches! Este jurado ha decidido que las siete candidatas más votadas sean Hoguera, Alfonso el Sabio, Lidia Martínez Espinosa. Y Alfonso el Sabio nos trae a Lidia Martínez. Guapísima candidata de la Foguera, Alfonso el Sabio. Sin duda alguna mereceísimo ese cargo de fuego. Desde la Foguera, Alfonso el Sabio, como has dicho, Lidia Martínez Espinosa. Candidata de esa hoguera y a partir de ahora, dama de honor de la belleza del Fog de Alacán, o quién sabe, belleza del Fog de Alacán 2022. Foguera, San Blayla Torreta, Silvia Morata Pérez. Y desde la Foguera, San Blayla Torreta, Silvia Morata Pérez. Después de dejar a Noelia Minal, renuevan cargo de fuego en esta comisión. De comisiones que tienen cargos de fútbol infantiles y adultos, años tras años. Foguera, José Ángel Guirao, Beatriz Moya Martínez. Y desde la Foguera, José Ángel Guirao, nos trae a Beatriz Moya Martínez. Guapísima la candidata, que seguro que ahora mismo está toda la familia. Fernando tiene que estar su novio súper emocionado, que la ha acompañado a cada actor este año. Fernando, te vas a tener que olvidar un poquito de ella. Se la regalan a Alicante, que es aún más bonito. Foguera, Polígono de Babel, Bernardo Pérez Sález, María Novoa Alemán. Y desde el Polígono de Babel, Bernardo Pérez Sález, está la candidata, María Novoa Alemán. Guapísima, con ese bestiazo del puerto a rayas, que no dejó indiferente a nadie. La emoción llega de nuevo a Polígono de Babel, Bernardo Pérez Sález. En 2018 tuvieron a Andrea del Caño Moya, belleza del FOC infantil de Alacán. Una Foguera también con cargos de fuego. Foguera. Y desde la Foguera Seneca Autobusos, Lourdes Martínez Rubio. Y desde la Foguera Seneca Autobusos, Lourdes López Rubio. Seguro que ahora mismo su hermano Pedro, que lo conocí ayer, está súper emocionado. De verdad que muchísima alegría para Seneca Autobusos, que sin duda va a ser un año muy especial para ellos. Y desde la Foguera Samblas Marina Niceto Valera. Y desde la Foguera Samblas Marina Niceto Valera. Una mujer de la fiesta. Era la segunda vez que ostentaba este cargo de belleza en su comisión. Y con gran emoción. Su madre, hay que decir, que es una persona muy implicada en la fiesta y implicada en la ciudad. Es miembro de APEA, presidenta. Y este año lo han pasado verdaderamente mal, como todos los hosteleros. Y Foguera, Fla del Bon Repos La Goteta. Gema Capello Rodríguez. Perdonen. Que nos da muchísima alegría que hayan nombrado a Gema, porque la verdad es que la conozco de toda la vida. Es una niña muy festera. Bueno, ¿cómo tienen que estar sus padres? De verdad, qué alegría, Gema. Enhorabuena. Enhorabuena desde Burriana, desde Valencia y desde Alicante, que tienes muchos amigos allí. Seguro que están súper contentos de que haya salido del fuego. La presidenta del jurado hará lectura del octavo sobre, que nos desvelará el nombre de la belleza del FOC de Alacán. Belleza del FOC de Alacán. Señoreta Marina Niceto Ibarra. Foguera San Blas. Y Marina Niceto Valera de la Foguera San Blas, la nueva belleza del FOC de Alacán 2022. Ahora sí que sí, tenemos ya las siete representantes de fuego. La belleza del FOC de Alacán, Marina Niceto Valera. Bellísima belleza del FOC de Alacán 2022. ¡Ya tenemos belleza del FOC de Alacán!